Anara Tannes es la novia de Samir Nassri, el francés del Manchester City que se pierde el Mundial 2014 por obra de su entrenador Didier Deschamps quien decidió no convocarlo. Esta chica se dio a conocer por insultar a viva voz a todo el seleccionado francés porque su prometido quedó fuera del máximo torneo del fútbol del mundo. No obstante, parece que el bueno de Nassri y la dulce Anara ya dejaron los lamentos atrás y están disfrutando de las delicias del amor, como así se ve en esta foto en Instagram de la modelo británica. ¡Gracias!